Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día impresionante. Les quería hablar sobre la inteligencia artificial que se está desarrollando ahorita rápidamente. Bueno, crear inteligencia es muy complejo y todo nos parecía ciencia ficción en cierta época. Bueno, ¿qué les parece si todo lo que han creado hoy en día al hombre es en base a estudiar lo que es el comportamiento de los seres vivos, el helicóptero, etc.? Los peces también, lo aerodinámico, etc., etc. Es un estudio preciso. ¿Cómo les parece si ahora quieren desarrollar un cerebro que pueda ser autodidacta? ¿Eso es impresionante? Señoras y señores, amigos, amigos, a mí lo que me sorprende es que un cerebro artificial tenga la capacidad de pensar como nosotros. Google Deadmind ha creado un agente artificial que combina aprendizaje por refuerzo con un tipo de red neuronal artificial. Esto se ha probado con 49 juegos arcade de Atari, consiguiendo más del 75% de la puntuación humana en la mitad de ellos. Los videojuegos han dejado de ser un dominio exclusivamente humano. La inteligencia artificial, que cada día parece estar más cerca de crear una verdadera máquina apresante, acaba de irrumpir también en este escenario. Pero que no cunda el pánico, no tendrán que enfrentarse ustedes a un humanoide como el de la película Yo Robot, ni a un Terminator. Es puro software, un programa de aprendizaje neurobiológico basado en el hipocampo del cerebro, una red neuronal, que según psicólogos y neurocientíficos, nos permite a los humanos recordar acontecimientos experimentados, así como orientarnos en el espacio. Este agente artificial llamado Deep Q Network, DQN, es más bien el algoritmo matemático que ha sido desarrollado combinando dichos mecanismos biológicos con técnicas de aprendizaje automático por refuerzo. Algo novedoso que para muchos podría ser un hito en inteligencia artificial. Las pruebas de esta desarrollaron utilizando 49 juegos clásicos de diferentes la compañía Atari como Space Invaders o Breakout, habituales en las máquinas recreativas. El agente interactúa con el entorno, seleccionando las acciones que maximizan alguna noción de recompensa, como en este caso sería alcanzar la máxima puntuación. Lo más interesante de esto es que esta inteligencia se da cuenta de cuáles son sus fallas y se mejora, se supera y se acondiciona a las circunstancias. En pocas palabras, está pensando, está pensando. Y cada día irá pensando más y más, hasta que se desarrollen tecnologías lo bastante amplias, como para crear e incluso máquinas que puedan pensar como nosotros y convivir. Lo más curioso de todo esto es que les garantizo que el día que convivan con nosotros, la supervivencia hará que ellas quieran dominarlos. Ha 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 Gracias por ver el video.